Bien, chicas, muy bien, vamos a dar inicio a nuestro módulo gráfico plástico. Bien, el módulo que vamos a tener en este módulo es gráfico plástico, ¿ya? Este módulo nosotros cuando trabajamos en aula, en el aula de nivel inicial, se trabaja por taller. No es una área, sino es un taller, ¿no? Es un taller que se le brinda a los niños, gráfico plástico, la música, dramatización, se les brinda como taller, igual que el plan lector, ¿no? En el nivel inicial es así. También psicomotricidad antes era un taller, pero ya ahora lo trabajamos como área, ¿no? Como área hay que trabajar la sesión. El Minedu, en el 2015, la denomina como un lenguaje gráfico plástico. Explica que es un modo de expresión en el que se utilizan diversos materiales para que los niños pinten, modelen, dibujan y construyan. Este taller se trabaja dentro del área de comunicación, dentro del área de comunicación. La expresión gráfico plástico es un camino a través del cual el niño manifiesta sus sentimientos, sus deseos y dentro de un marco artístico en el que utiliza materiales. Por favor, sus audios, también con movimientos con diversas partes de su cuerpo y su capacidad cognitiva para realizar representaciones de vivencias, creaciones que se basan, basadas a sus deseos de acorde con la etapa evolutiva en la cual se encuentra. Cada niño pasa por diferentes etapas, desde el momento que nace y hasta adultos, ¿no? Pero la etapa de la niñez pasamos por diferentes etapas. Y de acuerdo a ello va a ir desarrollando su capacidad cognitiva, su capacidad social, su capacidad física. ¿Qué aspectos se engloba? En cuanto a lo físico. Los niños desarrollan en esta área, en este taller de gráfico plástico, desarrollan la fuerza y coordinación de sus músculos, como son sus músculos, mayormente los músculos superiores. A no ser que esté en relación al movimiento, va a realizar, va a fortalecer también sus músculos inferiores. Pero mayormente va a trabajar sus músculos superiores, que son sus manos y sus brazos, ¿ya? Estas destrezas, cuando las adquieren, cuando el niño va a trozar, va a moldear, va a construir, es ahí cuando va a desarrollar, va a fortalecer sus músculos superiores. Entonces, al usar la tijera, al usar los pulmones, al usar las crayolas, los colores, los niños también desarrollan el control de sus movimientos, ¿no? ¿Qué eso va a ser base para la escritura? Cuando un niño comienza a trabajar lo que es gráfico plástico, no puede usar la tijera por usar, ¿no? Entonces, va a tener, poco a poco, ir controlando. Entonces, a él también le ayuda a controlar sus propias emociones, porque eso también es parte. No le va a ayudar a controlar, ¿no? A un inicio, ¿cómo pintan los niños? Saliéndose de las líneas y todo, ¿no? Pero ya cuando van, poco a poco van desarrollando, ya van a aprender a controlar y pintar dentro de la línea o dentro de la imagen, ¿no? Antes que el niño aprenda a escribir, tiene que aprender a dibujar. Tiene que aprender a modelar, ¿no? Entonces, es la base para que aprenda a escribir, ¿no? Entonces, para escribir, como hemos visto anteriormente, para escribir el niño tiene que primero desarrollar su motricidad gruesa, su motricidad fina. Y dentro de la motricidad fina está este gráfico plástico, ¿no? Y recién va a llegar a la escritura. No es que primero escribe y luego dibuja. Primero tiene que dibujar para luego recién escribir. También va a desarrollar su aspecto cognitivo. El niño en forma inconsciente, inconsciente recibe información hacia su cerebro, ¿no? Cuando, cuando va a manipular los materiales, cuando va a tocar los materiales, cuando moldea, está llevando información a su cerebro, cuando manipula. Por eso que nosotros decíamos, lo primero que el niño debe hacer es manipular, para que pueda desarrollar sus sentidos. Al manipular, el niño está desarrollando el sentido de la vista, está dándose tiempo de observar, ¿no? Este le permite un tiempo para que aprenda a observar, porque no todos aprenden a observar, también hay que aprender a observar, ¿no? A escuchar cuando suenan algunos objetos que va a usar. Entonces, también está desarrollando el sentido del oído, ¿no? De pronto el niño escucha y dice, ah, eso es papel, ¿no? Porque es solo por el sonido. Entonces, ¿qué está haciendo? Está desarrollando el sentido del oído, ¿no? Y más, el sentido del tacto. Cuando va a tocar cada material, va a comenzar a percibir diferentes texturas. Y eso, esa información, va a llevar a su cerebrito. Y el llevar a su cerebrito está desarrollando su aspecto cognitivo, ¿no? Y también va a poder ver cómo es, qué forma tiene, ¿no? Qué tamaño, qué peso, de qué color es. Todo eso está llevando esa información al cerebro, ¿no? Y va a fomentar la adquisición de observar. Va a desarrollar este planteamiento de hipótesis, ¿no? Y si pinto cómo va a quedar, ¿no? Entonces, está planteando. Y si hago esto, ¿sucederá esto o no sucederá esto? ¿Qué está haciendo? Está planteando ya sus hipótesis, ¿ya? Va a experimentar. Al momento de usar cada material, va a experimentar para qué sirve y para qué se usa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, va a experimentar. Y toda esa información está llevando a su cerebro, ¿no? Y la solución a los conflictos. A los conflictos que se presenta en este proceso creativo. Porque es un proceso creativo que no al momento le va a salir todo bien, ¿no? Entonces, es un proceso que al momento, por decir, no le va a salir bien las cosas, ¿no? O se le va a romper o con la goma se le va a despegar. Entonces, él va a aprender a desarrollar, perdón, a solucionar estos conflictos, ¿no? ¿Cómo tengo que usar la goma para que no se me pegue toda la mano, no? ¿Cómo voy a usar la témpera? ¿De qué manera lo voy a hacer para que quede así? Entonces, ¿qué está haciendo? Está solucionando sus propios conflictos cognitivos, ¿no? En este proceso creativo, ¿no? Que es inmerso en el niño. También desarrolla el aspecto social. Social porque cuando el niño dibuja, y eso lo vamos a ver en la clase final que está muy interesante. Muy interesante. Y yo también me estoy nadando ya en esos temas, ¿no? Cuando el niño a través del dibujo ve expresar sus deseos, ve expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando un niño dibuja? Está expresando. Sus dibujos dicen muchas cosas. Los colores que usan dicen muchas cosas del niño, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando, por decir, le van a hacer una evaluación psicológica a un niño? ¿Qué es lo que hace la psicóloga lo primero? Les envía a dibujar. Porque a través de sus dibujos ellos expresan sentimientos, expresan deseos. Y no solo eso, también expresan lo que están viviendo. Si son cosas buenas o cosas malas, también las expresan a través de sus dibujos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, muy importante desarrollar esta área, ¿no? Y socialmente, pues socialmente expresa con los demás, conversa también con los demás, ¿no? Cuando trabajan, bueno, ahorita que están trabajando virtualmente, mayormente el intercambio es con el padre de familia. Pero cuando no están en aulas, oye, dice, yo voy a dibujar esto y yo quiero dibujar esto. Yo quiero ser la mariposa, pero la mariposa tiene alas. A mí me gusta de color rosa. ¿Qué está haciendo? Emoción socialmente, se está relacionando, ¿no? Y dice, ¿por qué? Y esta mariposa está triste o está alegre, ¿no? Entonces, ¿qué? Está demostrando sus emociones, ¿no? Cuando un niño dibuja, y ustedes han podido observar, hay niños que dibujan, este... Se dibujan ellos contentos, a veces se dibujan tristes. Y eso también, que está expresando cómo se está sintiendo en ese momento el niño. Entonces, todo esto ayuda a desarrollar, ¿no? A partir de sus dibujos, uno puede interpretar sus conductas que presenta cada niño. Entonces, es muy importante que nuestros niños puedan desarrollar el área gráfico plástico. Bien, tenemos aportes, ¿no? De algunos autores en cuanto al dibujo. Carpio considera que al principio el niño realiza trazos simples. Y al pasar los años, se convierten en trazos que demuestran un dibujo que se puede identificar con más claridad. Ese es un aporte de Carpio. Y lo vamos a ver más adelante cómo el dibujo pasa por todos esos procesos, ¿no? En cuanto a la pintura, tenemos a Vincent Moyer. Esta técnica utiliza colores en que los niños combinan, crean. En sus exploraciones conocerán, mediante sus acciones y el ensayo de diversas combinaciones cromáticas que pueden crear, ¿no? Entonces, en la pintura, siempre el niño va a crear, va a experimentar. Es más, cuando combinan los colores, va a crear nuevos colores, ¿no? Entonces, es un bonito proceso que desarrollan en cuanto a la pintura. El modelar, ¿no? Es la técnica donde se da forma a una masa, como menciona Ger. Utilizando las manos para modelar diversos materiales, como la arcilla, la plastilina, las masas caseras. También podemos elaborar, con ellos mismos podemos elaborar la plastilina. En cuanto a la construcción, Figueroa y Pérez, nos dicen, ellos la definen como una técnica en la que se realiza una representación tridimensional, ¿no? Desarrollando las destrezas motoras finas y gruesas del niño. El niño construye con diferentes objetos, diferentes elementos. ¿Qué es la técnica gráfico-plástica? La técnica es un conjunto de procedimientos que se utilizan con un arte o actividad determinada que se adquieren por medio de la práctica y que requieren de determinadas habilidades y destrezas. Todos estos procedimientos de técnicas nos van a desarrollar nuestras habilidades y destrezas. ¿Qué es gráfico-plásticos? Es una actividad simbólica asociada con el trabajo instrumental de la mano, de dedos y su acoplamiento con la visión. Tú trabajas con las manos y también involucras a tus ojos para que puedas hacer un buen trabajo. La técnica gráfico-plásticos viene de la estrategia utilizada en la educación inicial con un fin primordial de preparar a los niños y a las niñas para su proceso de aprendizaje. Son la parte importante de la formación integral del niño y la niña pueden ayudar a preparar a individuos para los nuevos tiempos, analíticos y críticos, capaces de tomar decisiones, seguros, libres de tensiones, desarrollar la imaginación y resolver problemas. Este es un taller muy bonito que se trabaja con los niños y nos ayuda. Si nosotros dejamos que el niño explore sus propios materiales, que el niño crea su propio aprendizaje, sus propios dibujos, que él crea sus propios elementos, ¿no? Si dejamos ellos, vamos a construir niños analíticos, vamos a construir niños críticos, capaces de tomar decisiones, porque ellos mismos dicen, yo quiero hacer con la plastilina, quiero hacer un carro. Tú no lo estás diciendo, entonces el niño aprende a tomar sus propias decisiones, ¿no? Seguro, cuando un niño lo hace solo, es autónomo, es seguro de sí mismo, ¿no? Cuando el niño trabaja esto y más en estos tiempos que los niños están en casa, va a liberar tensiones. Cuando él hace sus carritos, hace sus animalitos con la plastilina, está desarrollando su imaginación. Y cuando algo no le sale, cuando algo se le rompe, cuando algo no puede hacerlo y lo intenta y lo vuelve a hacer y dice, no, tenía que hacerlo así y no era así, se da cuenta, él solo está aprendiendo a resolver sus problemas, está aprendiendo a resolver sus propios conflictos cognitivos, ¿no? Entonces, por eso es importante nosotros supervisar al niño, guiar al niño, hacerles preguntas donde el niño solito pueda ir resolviendo sus propios problemas. Y no darle la respuesta, ¿no? No decirle, así se hace, así tienes que construir. Mira, agarras las piezas de los playbooks y así se hace un carrito. Entonces, no le estás dejando que el niño explore, no le estás dejando que desarrolle su creatividad. Pero si yo le digo al niño, le digo, a ver, ¿qué quieres hacer? Me va a decir, quiero hacer un carrito. ¿Y cómo es un carrito? ¿Qué tiene un carrito? Tiene llantas. Uy, ¿y cuál podemos utilizar como llantas? ¿Y cómo lo hace un carrito? Entonces, ¿qué? Con las preguntas le estás ayudando que el niño mismo pueda crear y recordar qué es lo que hay. ¿Cómo crees que puedes iniciar? ¿No? Entonces, uno le ayuda al niño a través de preguntas. Más no le enseña. Más no le dice cómo tiene que hacer. Porque si no, nuestros niños se acostumbran siempre a esperar que le diga qué va a hacer, de qué color lo va a pintar, ¿no? Entonces, eso no debería ser. Bien, para nosotros llegar, para nosotros llegar, estas son las etapas en las cuales el niño va a trabajar. El dibujo infantil beneficia mucho al niño, le divierte, favorece su escritura, favorece la lectura, favorece su creatividad, le ayuda a tener confianza en sí mismo, expresar sus sentimientos a través del dibujo. ¿Cómo te sientes tú cuando algo lo haces por ti sola? Y dices, yo sí puedo, yo lo hice. Te sientes segura de ti mismo. Es igual sucede con el niño, igual cuando él logra dibujar, cuando él logra hacer algo, se siente seguro de sí mismo que él sí puede, ¿no? Entonces, el dibujo le va a ayudar a sentirse seguro de sí mismo, le va a ayudar a la escritura, le va a ayudar a la lectura, le va a ayudar a desarrollar su creatividad, porque un niño es creativo. No hay niño que no sea creativo, cada niño tiene su propia creatividad, ¿no? Entonces, no todos van a ser, a veces tenemos, no, pero él le encantaba dibujar estas cosas y él no dibuja, pues tiene otra habilidad, tiene otra destreza, porque todos nuestros niños no son iguales, nuestros niños son un mundo, ¿ya? La espontaneidad, la actualización de colores, el niño poco a poco va a comenzar a utilizar diferentes colores, solito, cuando comience a dibujar, va a comenzar a hacer sus grafías, ¿no? Lo que ya habíamos conversado, sus grafías, cuando comienza a escribir sus primeras letras, ¿no? Son sus grafías, ¿no? Disponer algunos elementos, ¿no? Matizar los colores, ¿no? Y es lo que a veces, esa parte cuando el niño dibuja, matiza colores, dibuja elementos, es lo que evalúan los psicólogos, ¿no? El dibujo de los niños habla mucho de su personalidad y también habla mucho de sus emociones. Y esa partecita la vamos, en la última clase del modo, la vamos a aprender cómo, cómo no, el niño cómo expresa a través de sus dibujos, sus emociones. Todo lo que siente, ¿no? A través de los dibujos, los niños dicen muchas cosas de sí mismos. Expresa lo que siente, expresa lo que piensa, expresa lo que desea, sus inquietudes, sus alegrías, sus tristezas. Lo va a expresar a través de sus dibujos. Cada niño es un mundo, ¿no? Y sus circunstancias lo dice en sus dibujos, ¿no? Pero estos dibujos tienen etapas. Tienen cinco etapas. La primera es la etapa del garabateo. Luego la etapa pre-esquemática. La etapa esquemática. La etapa realista. Y la etapa de la presentación espacial. Que eso ya lo desarrollan a partir de los 13 años. Ahora. Pero en el garabateo tenemos tres. Y lo dividimos en el nivel inicial en tres partes. El garabateo descontrolado. ¿Ya? ¿Cuándo es un garabateo descontrolado? Cuando tú a un bebé todavía, cuando tiene un año o año y medio, le das un plumón. Y la idea es a ellos darle todo este material grueso en tamaño jumbo, ¿no? Que sean gruesos. ¿Qué hace el niño? El niño garabatea. Garabatea libremente, sin control, ¿no? Si agarra, está cerca de la cama, toda la colcha, lo que encuentre, lo garabatea, la pared, no tiene control. Le das una hoja y lo garabatea sin control. Como podemos ver acá en la primera imagen, el garabateo descontrolado. Sus dibujos no tienen sentido. No representan nada. Son desordenados. Porque el niño aún no tiene control sobre sus propios movimientos, ¿no? Cuando el niño dibuja, hace movimientos bruscos y utiliza para dibujar todo el brazo. Si ustedes observan en casa, los que tienen algún pequeño en casa, cuando ellos van a garabatear, ese garabateo descontrolado lo hacen con todo el brazo. ¿Nosotros cómo escribimos? ¿Con todo el brazo? No, mayormente utilizamos solamente la mano, ¿no? Pero ellos en el garabateo descontrolado utilizan todo el brazo. ¿Ya? Eso sucede en el garabateo que mayormente se da, inicia entre el año, año y medio, dependiendo. Esas son edades que yo les brindo, edades aproximadas, ¿no? Porque el niño va a desarrollar de acuerdo a cómo esté su estimulación. Y luego pasa al garabateo controlado, que aproximadamente se da a partir de los tres años. A veces dicen, no, pero mi niño ni tiene tres años y ya hace bolitas, es decir, ¿por qué? Porque ese niño está estimulado. Pero un niño que no esté estimulado más o menos va a comenzar tres y algunos hasta cuatro, hasta cinco pueden llegar cuando no hay una estimulación adecuada, ¿no? Por eso es muy importante la educación inicial, ¿no? Y antes decían, no, solamente que vaya mi hijito a cinco años y para que se prepare un poquito y pase a primer grado porque eres sábado. Pero, ¿pero qué? Se salta todas estas etapas, se salta todas estas etapas porque nosotros de frente queremos que el niño escriba y no le dejamos que pase todo este proceso. Importante de antes de ello tiene que haber mucho la psicomotricidad, el gateo, ¿no? El gateo le va a ayudar bastante al garabato. El garabato controlado, el niño ya disfruta, disfruta practicándolo, aunque no, aunque no, sus dibujos aún no sean claros, no sepas qué están dibujando, pero ya no es nada concreto, pero ya disfruta de sus propios garabatos, ¿no? Disfruta de coger uno y otro color, ¿no? Ya, inclusive, como podemos observar aquí, ya va a ser algunos círculos, ¿no? Pero no logra hacer cuadrados todavía, pero sí círculos. Cuando ves a un niño comienza a hacer bolitas, bolitas, ¿no? Pero no hace los cuadrados todavía cuando pasa a lo que es el garabato controlado. Le interesa mucho, sí, los colores, ¿no? Coger un color, coger otro color, hace sus palitos y asimila algunas letras, pero no más observas algo concreto. Ya el garabato con nombre ya se da entre cuatro años aproximadamente, ¿no? Algunos a veces comienzan a los tres años, ¿no? Entonces es cuando el niño ya inicia dar nombre a sus garabatos. Hace una bolita, hace sus patitas ahí, lo que dice, ah, ya, este es la hormiga, ¿no? Este es la hormiga, este es mi mamá, este es mi papá, este es el sol, estamos en el parque. Entonces ya le comienza a dar nombre a cada uno de sus garabatos que ha hecho, ¿no? Ya no dibuja rápido, sino ya aumenta su tiempo de dibujo. Se toma más tiempo para poder dibujar y disfruta más aún de los colores. Y su evolución, su evolución es más rápida. Ya comienza a dibujar uno y otro objeto. De pronto ya va a dibujar el sol, de pronto se va a dibujar. Lo primero que se dibujan a veces son ellos, ¿no? Su mamá, de pronto va a dibujar el papá, de pronto va a decir, me fui al parque y ya dibuja el árbol, ¿no? Y va a comenzar a dibujar ya varios objetos más, ¿no? Y entonces ahí podemos ver que su evolución está avanzando más rápido, ¿no? Y de pronto vamos a observar que al inicio hacía, en el garabato controlado, comenzaba a hacer sus círculos o comenzaba a hacer líneas. Y de pronto esos círculos y esas líneas lo va a ir uniendo y va a ir formando una figura humana, ¿no? Como podemos observar aquí en el garabato controlado, ya está intentando hacer sus círculos. Pues aquí ya hizo dos círculos, sus palitos ahí, y ya está formando la figura humana, ¿no? Es como el niño va desarrollando su garabato controlado. Es la etapa que más se trabaja en el nivel inicial. También tenemos el garabato ya pre-esquemático donde el niño ya puedes observar, puedes observar ya que ya no son, el cuerpo ya no son palitos ni bolitas. Entonces ya lo va dando mucho más forma. Ese es el garabato pre-esquemático y ya en el esquemático ya puedes observar la imagen mucho más nítida, mucho más completa. O sea, podríamos decir. Y luego va a ir pasando a los otros tipos de etapas. Las etapas que trabajamos mayormente en el nivel inicial es, bueno, los que están en cuna cuando el garabato es controlado, ya en tres años ya llegan con su garabato controlado. Cuatro años ya va cuando les dan el nombre. Y muchos de ellos llegan al garabato pre-esquemático donde ya se puede observar sus dibujos mucho más claros, mucho más formados, ¿no? Bien, esta es una etapa muy, muy, muy interesante en cuanto a los garabatos, ¿no? Esto es primordial, primordial para que el niño pueda llegar a la escritura, primordial. Entonces debe pasar todos estos tipos, estas etapas del garabato para luego poder llegar a la escritura. Bien, y en cuanto al gráfico plástico tenemos diferentes técnicas, ¿no? Diferentes técnicas que el día de hoy vamos a ir conociendo muchas de ellas, pero hay mucho más técnicas que vamos a ir encontrando en el cable. Chicas, hasta aquí, ¿qué les ha parecido? Muy bien, mis. Muy bien, mis. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Es bueno que ustedes anoten en cuanto a lo que son las etapas del dibujo, ¿no? Que es la etapa de los garabatos. Mis, una consulta. Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Mis, mire, yo estoy trabajando con un niño que está en segundo grado. ¿Ya? Y cada vez que él tiene que dibujar, me dice, no, yo no sé, no, yo no puedo. En ese caso, bueno, yo le digo, no, tú sí sabes, tú puedes hacer, claro que tú puedes a tu manera, lo vas a hacer, le digo. En ese caso, ¿con qué podría trabajar yo él para que, cómo le digo, pueda dibujarme más, ¿no? ¿O qué se le podría dar? Lo que pasa es que tenemos que motivarlos, incentivarlos para que ellos dibujen. Muchas veces sucede que le han dicho, ay, tú no puedes dibujar, o él dibuja más bonito, ¿no? Entonces, como que el niño ya se queda con eso en su mentecita y dice, no, yo no puedo, yo no sé, ¿no? Entonces, y se queda con ello, ¿no? Entonces, hay que, por eso es muy importante que el niño solo comience a explorar, comience a dibujar, ¿no? Lo que ahí podemos hacer es motivarlo poquito a poquito, ¿no? Y capaz, este, enseñarle a hacer, este, algunos dibujos sencillos, porque ya está en segundo grado, ya debería tener mucho más interés, ¿no? Pero comenzarle capaz a ayudar, enseñarle con algunos dibujitos sencillos, enseñarle a hacer algunos dibujos, para que él vea que sí puede. Sí, hija. Tengo un casito de acá de un niño, que cuando le decimos, digamos, mira, dibujan, hijito, a tu familia, claro que de dibujar lo dibuja, pero en su mente tiene más a lo, este, como él tiene, ve el dibujito y tiene su personaje preferido, Sonic, y lo dibuja, pero lo dibuja, y él dice, nosotros somos la familia Sonic, pero lo dibuja su familia, pero todo es Sonic, ¿no? O sea, a eso le rodea para él, porque esa idea, cómo podíamos, tendría que decir, no, mi amor, dibuja a tu papá, a tu mamá, pero, o sea, él lo dibuja, ¿no? Pero lo ve como Sonic, no sé, en ese caso, profecita, no sé cómo podríamos hacer, o qué le puedo decir al niño, me podría ayudar, por favor. Lo que pasa es que se ha, este, se ha metido en el mundo Sonic, y piensa que toda su familia es Sonic, ¿no? Entonces es por ello, ¿no? Pero es poco a poco, ¿no? Es poco a poco, y yo creo que, a ver, dibújate tú, obsérvate, ¿no? Obsérvate cómo eres, ¿no? Entonces, ¿cómo eres? A ver, quiero verte igual, ¿no? Le puedes hacer también que te dibuja, a ver, obsérvame cómo soy, y dibújame, ¿no? Entonces, el niño te observa y te va a ir dibujando, ¿no? Y así, mediante la observación, se podría buscar como parte de una estrategia, ¿no? A veces, este, con ellos tenemos que utilizar diferentes estrategias, no la estrategia que me funciona a mí, le va a funcionar a Gabriela, y la estrategia que le funciona a Gabriela le va a funcionar a Ana, no es lo mismo, ¿no? Yo les puedo decir, chicas, se hace así, 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 a mí me funcionó, porque mi niño es capaz de un contexto diferente, más, cuando nosotros tenemos esos casitos, tenemos que buscar diferentes estrategias hasta lograr de qué manera yo puedo hacer que cambie, ¿no? Entonces, siempre se busca, este, diferentes estrategias. Entonces, por decir, una de las cosas podría ser que te observe, ¿no? Que te observe y, de acuerdo a ello, comience a dibujar, ¿no? Y que observe las imágenes, que observe a su mamá, ¿no? Buscando alguna fecha importante, como anteriormente irle diciendo, van a escribir su nivel de escritura, a ver qué cosa, qué fecha importante donde yo le pueda involucrar al niño para que tenga la necesidad de escribir y se sienta, pues, este, motivado de escribir, ¿no? Entonces, igual, yo no tendría que buscar algún motivo, ¿no? Ay, y te vas a llegar a tu casa, ¿y qué le puedes decir a tu mamá? Entonces, a ver, o qué dibujo le querías hacer a tu mamita, ¿no? Este, o cómo es tu mamita, cómo se vise tu mamita, qué ropa le gusta a tu mamita, entonces, buscar una estrategia donde el niño pueda ir cambiando, eso es lo que tiene metido en su mentecita. Gracias, Missy, tienes mucha razón. Gracias. Claro, ya. Bien, hija. Bien, eso sí. Bien, vamos a ver. Sí, dime. Este, ¿sería adecuado poner en el salón de tres, cuatro, cinco años un espejo para los niños? Claro, y un espejo grandote, ¿ah? Un espejo grandote, un espejo grandote, tienes que colocar. Yo recuerdo una oportunidad no sé si fue con una tía, no recuerdo exactamente, pero ella decía, no, no, los niños no deben, los bebés no deben mirarse al espejo, ¿no? Como que había un mito de eso, ¿no? Que no, no se miren en el espejo, decían, no, se van a volver loquitos, me acuerdo que me decían, y yo, ¿cómo? No, pero con un estudio no, a lo contrario, el niño aprende a conocerse, saber cuáles son sus partes, si tiene ojos, si tiene nariz. Cuando a veces los niños no se observan en un espejo, y muchas veces por decir, a mí me gusta tener en el aula mi espejo, así sea chiquito, el espejo que tenga, lo tengo cerca a la puerta, el niño ingresa y se mira, ¿no? Y yo tuve la oportunidad muchas veces de observar que el niño cuando se mira en el espejo se sorprende, porque aún no se conoce, no sabe cómo es él o cómo es ella, no sabe, no se identifica, nunca se miró a un espejo, nunca le dijeron que se miren a un espejo, a veces en casa no tienen esa costumbre, y se sorprenden, ¿no? Y por decir, eso sí, yo por decir, el año pasado he trabajado con el espejo, ¿no? A ver, obsérvate en el espejo, y este año también a un inicio, ¿no? Cuando ellos han comenzado a trabajar, a conocerse, sí mismo, obsérvate en el espejo, ¿cómo te observas? ¿Qué te observas en el espejo? Mira, mira, pongo el espejo a tu delante, ¿qué observas? Y ellos dicen, ¿ves? Yo tengo mis ojos, tengo nariz, mi cabello es ondeado, el otro no, mi cabello mío es largo, y mira cómo se van conociendo, pero como material que tengo, el espejo, entonces el niño se va a observar tal cual es. Entonces, en las alas de cuna, los espejos son grandes, debería haber espejos que el niño tiene que conocerse, observarse, ¿no? El niño tiene que conocer, observar su cuerpo, es más, tiene que conocer su brazo, su pierna, como decíamos en la clase anterior de psicomotricidad, que hay niños que no conocen, hasta adultos no conocen su cuerpo, y no es porque sean bruscos y de pronto golpean algo, sino simplemente que no conoce su cuerpo, no sabe que su movimiento puede llegar a cierta distancia, ¿no? Entonces, es importante que el niño conozca, sienta su cuerpo, y a veces dicen, ¿pero cómo no lo conoce? No lo conoce, no lo experimentó, ¿no? Y yo les digo, yo he visto niños de tres, de cuatro, de cinco años, que cuando les mandas a mirarse un obcejo, a ver, obsérvate para que te dibujes, se sorprenden, se sorprenden, no saben, no se identifican cómo son ellos, y es importante eso. Bien, vamos a conocer algunas técnicas que vamos a trabajar durante este módulo, ¿no? Muchas de ellas las conocemos, yo las he puesto un poquitas, algunas, este, un poquitas complejitas. ¿Ya? Nunca, este, nunca terminamos de aprender, siempre recuerdan eso, nunca terminamos de aprender, ¿no? Hoy día, justo, conversaba por el WhatsApp con un profesor un momento, y yo le compartía un curso, porque ellos, en la primaria, y le digo, ingresa, ¿no? Ingresa, porque, y él decía, ¿no? Voy a ingresar porque nunca, este, terminamos de aprender. Nunca vamos a terminar de aprender, toda nuestra vida aprendemos. Y cuando uno más aprende, se siente que menos sabe. Cuando tú te sientas que menos sabes, es porque estás aprendiendo. Mis, discúlpame, ¿esto es para auxiliar de inicial o primaria? Porque me ruego que me había matriculado, pero era para primaria, o es los dos juntos. Disculpa por interruptir. No, inicial, primaria, todos conocen las técnicas. Ambos. Ay, ok, ok, eso es. Claro, ambos vas a trabajar, en un momento vas a trabajar en primaria, y vas a tener que trabajar, ellos llevan el curso de arte, y trabajas todas esas técnicas, ¿no? Todas esas técnicas. En el nivel secundario también trabajan las técnicas. Y uno como auxiliar debe conocer de los tres niveles. Y más si somos mujeres. Porque tenemos la posibilidad de poder ser auxiliar de inicial, auxiliar de primaria, ¿no? Aunque los varones a veces, no hay muchos varones, pero sí hay maestros auxiliares. Sí hay maestros auxiliares. Perdón, maestros de aula en el nivel de enseñanza. Sí, encontramos poquitos, creo que son tres, más o menos. Pero sí encontramos maestros, ¿no? Pero son menos. Nosotros, las mujeres, podemos fijar en inicial y en primaria. Bien. No me escucha, ¿todos? Sí se escucha, mis. Ah, ya. Entonces, hija, revisa, revisa. Sí se escucha, mis. Sí se escucha, mis. Revisa, hija, tu aula. Sí, a veces sucede. Por eso yo les digo, avísenme, porque a veces sí sucede. Bien, chicas. Tipos de técnicas. Grafos plásticos. Tenemos la técnica del trozado. ¿Ya la técnica? Este audio, por favor. Si se ve, hay un audio. Apaguen los audios, por favor. Apaguen, por favor, sus audios. Gracias. Mi, disculpe, ¿usted no puede silenciarlos? Mi, si usted puede silenciarlos, mi, por favor. ¿Qué? Dígale al señor Rod. Mis, no se le escucha. Es que me silenciaron a mí también. Me han silenciado a mí también. Es que cuando se silencia, se silencia a todos. Bien, ahora sí. Este, tenemos la técnica del trozado. Que no es lo mismo a la técnica del rasgado. ¿Ya? La técnica del trozado consiste en cortar papeles en pequeños y estamos utilizando el dedo índice y pulgar para lograr una precisión en el dominio del espacio gráfico. Entonces, el trozado es cuando uno troza, pero en trozos pequeños. Como podemos observar aquí, en este animalito, que los trozos son pequeños. Entonces, esto nos ayuda mucho a la psicomotricidad fina. Y también desarrolla la concentración en nuestros niños y niñas. Ahora tenemos la técnica del rasgado. Ahora tenemos la técnica del rasgado. Consiste en rasgar un papel utilizando el dedo índice y pulgar de ambas manos. El movimiento es mucho más prolongado que del trozado, ¿no? El trozado son piezas pequeñitas. En cambio, el rasgado son tiras largas, que se realizan de afuera hacia el cuerpo adentro, utilizando cualquier tipo de papel. En ambos puedo utilizar cualquier tipo de papel. Pero el trozado son piecitas pequeñas. Voy a cortar con el dedo índice y con el dedo pulgar, pero voy a cortar con mis deditos en piezas pequeñas. Estoy haciendo la técnica del trozado. Si hago la técnica del rasgado, son tiras grandes, son tiras largas, como podemos observar en las imágenes. También tenemos el recorte con dedos. Esa técnica es cuando tú entregas a un niño una figura ya dibujada o recortada de una revista, pero está perforada alrededor, al contorno de la imagen, ¿no? Entonces está perforada todo el contorno de la imagen, y el niño utilizando el pulgar y el índice va haciendo movimientos hacia adentro, ¿no? Haciendo presión y van a ir rompiendo poquito, 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 hasta lograr recortar toda la imagen. Solo lo hacen con sus dedos. El recorte es a través de dedos. O también se hace cuando nosotros utilizamos el punzón, para los niños pequeñitos, el punzón, todo el contorno de la imagen, y luego lo van a ir desglosando para que pueda, y cortando, perdón, para que puedan lograr obtener la imagen. Luego tenemos el recorte con las tijeras, ¿no? Bueno, generalmente las tijeras se les debe dar a partir de los cuatro años, ¿no? Pero como yo les digo, esto va a variar de acuerdo a la estimulación. Enseñarle a usar la tijera, dónde va el dedo pulgar, dónde va el dedo índice, tener en cuenta si mi niño es diestro, es zurdo, tener en cuenta ello, y también darle la tijera adecuada, ¿no? Si mi niño no utiliza la mano derecha, utiliza la mano izquierda, no le voy a dar una tijera de mano derecha, le tengo que dar una tijera de zurdos. Entonces debemos de tener mucho en ello, de tener en cuenta ello, porque a veces sucede que les damos una tijera normal a un niño zurdo, y ahí es cuando no logra recortar como debería ser, y ahí es donde a veces pierde el interés en recortar, ¿no? Más o menos a los cuatro años ya hay que darle una tijera, siempre y cuando debemos ir observándole, ¿no? Observando cuando el niño va a usar la tijera. No le podemos dejar nomás con la tijera y que el niño corte. Claro que el niño va a cortar imágenes libremente. La idea es que el niño corte libremente las imágenes que le agradan. Pero eso no quiere decir que yo le voy a dejar con la tijera y que el niño corte, está solo, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En una oportunidad, y es muy recomendable para que los niños puedan llegar a la escritura, usen bastante la tijera porque ese les ayuda a controlar su manito, les ayuda a la coordinación, ¿no? Le decía la mamá, mamita, por favor, en las tardecitas, dale a su niño tijera, que corte libremente, dale plastilina, que moldee libremente, no le diga lo que tiene que hacer, sino que él libremente lo pueda usar para que sus manitos, sus músculos de su manito, estén mucho más suavecitas porque está muy duro, muy torpe, porque no ha desarrollado la psicomotricidad fina. Y la mamá me dice, ok, mis, ok. Y al siguiente día le digo, mamita, ¿me está haciendo eso? Me dice, mis, mi hijo me cortó todas las cortinas. Que le digo, usted cuando trabaja con su niño, así usted esté haciendo algo, está cocinando, su niño debe estar acostado con la tijera y no le puede dejar que el niño, pues, corte lo que quiera, ¿no? No le voy a observar, ¿no? Entonces tengo que estar observando al pequeño, ¿no? Entonces cuando comiencen a usar la tijera, ellos van a cortar todo lo que encuentren, así sea la cortina, lo que encuentren en casa, ¿no? Entonces, y lo más común, exacto, lo más común, que lo primero que se cortan es el cabello, ¿no? ¿Cuántos niños que tienen, digamos, habrá de un 100%, un 10% que no se hagan cortar el cabello? Pero lo primero que hace es el cabello, ¿no? Y en las aulas, ¿no? Cuando uno trabaja, yo les decía a mis auxiliares, ojo, el día que entraba a su auxiliar era el día que usaba tijera. El día que no tenía auxiliar prefería no usar tijera. Y yo le decía, te olvidas de hacer todo y quiero ojo, pestaña y ceja. Porque si no se... Y cuando comienzan a usar en tres, a veces a los tres, a los cuatro años cuando uno les da la tijera, si no se cortaban ellos, cortaban al amiguito, a la amiguita, ¿no? En un segundo y ya los cortaban. Entonces para ellos hay que trabajar, como dice, ojo, pestaña y ceja, y más cuando son 25, 30 niños, ¿no? Entonces estar pendientes, porque ya de pronto se volaron. O a veces están las niñas bien peinaditas con la trencita, y el niño, pum, le metió la tijera, y cuando la mamá le peina, sale el mechón. Entonces por eso debemos tener mucho cuidado con las tijeras, ¿no? En una oportunidad también a una compañera le sucedió que el niño terminó de cortar rápido y ¡zum! Se cortó la boquita. ¿No? En un descuido, en un descuido, y lo hacen. Entonces cuando uno trabaja con ellos tijera, ponerle las normas de convivencia, ¿no? ¿Cómo? ¿Para qué vamos a usar la tijera? ¿Para qué sirve la tijera? ¿Por qué no podré meter la tijera? Y yo les digo, les digo, ¿por qué no puedo meter la tijera en la boca? Porque tiene microbios. Porque me puedo lastimar, ¿no? Entonces, y cuando tú te lastimas, ¿a quién le va a doler? ¿A mí me va a doler? No. A ti te va a doler. Entonces tú tienes que cuidar tu cuerpo. Entonces ponerle las normas de convivencia clares cuando uno va a usar tijeras. ¿Las tijeras son para jugar? No. ¿Las tijeras para qué no sirve? Ya. Y ya terminaba su tiempo, dijeras, y las tijeras tienen que regresar a su lugar. Y nadie más puede tojar las tijeras. Hasta que ellos se acostumbren y luego ya normal entienden, ¿no? Pero el niño no es que quiera hacerlo, no es que, ay, ese niño es así, malcriado. No, es la curiosidad del niño. Es su curiosidad por experimentar. Entonces cuando uno trabaja con tijeras hay que tener mucho, mucho cuidado. Así es que cuando van a trabajar con los niños, este, con tijeras, tienen que tener ojo, pestaña y seca, puestos en ellos. Ya, entonces, y es así, hasta los niños en primaria, ¿no? Hasta los niños en primaria, porque muchos de ellos no van a iniciar y de frente les mandan a primaria o solamente hacen cinco años y de pronto se van a primaria y encima ni siquiera les llevan todos los días a colegio. Entonces, no, no desarrollan. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bien. Tenemos otro, otra, este, otra técnica, que es la técnica del corticalado. Ya, del corticalado. Es una forma de recortar que consiste en obtener una guirnalda, ¿no? Unas imágenes seguiditas, ¿no? Y guardar, o guardar, guardar recortadas sobre papel plegado. ¿Qué es lo que hacemos? Doblamos el papel, luego dibujamos una imagen y vamos a cortar y de finales nos van a salir varias imágenes similares e iguales, ¿no? Como podemos observar acá la pequeña, la pequeña de polito celeste que ha hecho su corticalada. Entonces, son varias imágenes, pero lo tenemos del papel doblado. El arrugado. El arrugado pasa por dos etapas, ¿no? El arrugado y luego llega al embolillado. Esa técnica consiste en arrugar, ¿no? Yo cojo, lo primero que debe hacer un niño de dos, de tres años es arrugar todo el papel, agarro un papel periódico porque ellos deben comenzar siempre con grande y no con pequeño, ¿no? Entonces, coge un periódico, una hoja, vos, y lo tienes que arrugar todo, ¿no? un periódico de papel, ¿no? ¿Tiene que, por favor, ese audio? Por favor, Gladys, apégame tu audio. Gracias. Gracias. Entonces, tiene que formar, arrugar el papel. Lo primero es en grande, luego va a ir poco a poco llegando a hacer bolitas pequeñas, arrugar bolitas pequeñas utilizando el dedo índice y el pulgar. Con ambos tiene que atravesar realizando movimientos circulares hasta realizar un embolillado que es un, es pequeñito ya, ¿no? Es pequeñito como podemos observar aquí en la imagen. Pero primero el niño tiene que comenzar de lo grande a lo pequeño. Y esto es muy bueno para que el niño aprenda, este, desarrolla mucho la motricidad fina. ¿Dónde la entera? La bien, mira. Este, desarrolla mucho la motricidad fina y le ayuda en la precisión y también le va a ayudar para que el niño pueda escribir más adelante. Pero también es para ellos cuando les das mucho ellos se aburren, ¿no? Entonces tienen que hacerlo libremente, ¿no? No les da la escante. No todo así como acá, así como acá me han hecho al pececito con un montón de bolitas. Si yo le hago hacer este a un niño de tres, de cuatro años, se aburre. Tengo que comenzar de a poquitos, de a poquitos. Esto ya lo puede hacer un niño de primaria, pero de inicial aún no, porque el niño se va a aburrir hacer tantas bolitas, embolillar tantas bolitas se va a aburrir. Entonces debemos hacerlo de pocos. El plegado, ¿no? Y este plegado que más lo conocemos como el origami, ¿no? Pero el origami ya viene de, ese nombre viene de otro país, ¿no? Pero en realidad la técnica de nuestro país es este, el plegado, ¿no? Es lo mismo que el origami, es plegado, origami es uno solo, sino que ya nos hemos quedado con el origami, ¿ya? Consiste en doblar papel usando los dedos índice y pulgar para marcar líneas y obtener, representar figuras, cuerpos, que ya sean figuras de animales o representaciones de objetos, ¿no? Nosotros a través del doblado, de doblar el papel, mayormente el cuadrado, también los círculos, vamos a formar diferentes imágenes, ¿no? Hemos trabajado la clase pasada cuando hemos hecho nuestro panel, hemos trabajado este, el plegado también, porque hemos hecho flores doblando el papel y unas flores hermosas, preciosas, y entonces hemos utilizado ahí la técnica del plegado, ¿no? y también vamos a formar animales, flores, peces, y una variedad de cosas que se pueden trabajar con el papel utilizando la técnica del plegado. Tenemos el mosaico, el mosaico es, esta técnica consiste en pegar trozos de papel de diferentes colores en forma de una figura, procurando un colorido armonioso, ¿no? son trocitos cuadraditos de papel como podemos observar, ¿no? y tiene que ser armonioso los colores, tiene que ser este, aquí ya trabajamos, no es como en el ras, en el trozado que lo hacemos con los dedos, aquí ya utilizamos lo que es la tijera, ¿no? y tienen que ser bien cuadraditos, tiene que ser armonioso, tiene que tener la forma de una figura como podemos observar y podemos utilizar materiales en alto relieve, ¿no? como el corospun, las cartulinas, ¿no? es una expresión plástica en la que podemos emplear todos los materiales existentes desde papeles hasta materiales en desecho también, ya, pero tiene que ser armonioso, tiene que ser armonioso, ¿ya? en cambio en el caso del, del este, en la técnica del collage, es una técnica grafoplástica que se utiliza una variedad de materiales que pueden crear texturas entre otros, presentarle una sola creación, yo cuando utilizo esta técnica puedo utilizar diferentes tipos de materiales, puedo utilizar diferentes técnicas, es una combinación de técnicas y de materiales para utilizar esta técnica. también tenemos la técnica del cocido, ¿ya? la técnica del cocido, a veces hemos visto en las tiendas que a veces están las siluetas en maderita, de la manzana, de la pera, donde uno va a pasar los pasadores, esa es para hacer la técnica del cocido, inician ellos pasando los pasadores, ¿no? en este caso están con trazos, una manzana y una pera o de cualquier otro elemento y luego ya podemos trabajarlo también en trazos y más adelante ya la técnica del cocido ya no la voy a hacer con pasadores, si no voy a trabajar ya en el yute por decir, ¿no? en el yute o también haciendo este los mantelitos, ¿no? los mantelitos, ya trabajo la técnica mucho más avanzada, va a depender pero tengo que iniciar con los pasadores y poco a poco voy a ir incrementando su gradualidad, lo voy a poner más difícil, primero con pasadores, luego haré con punta roma, trabajo el yute que ya se trabaja ya en el nivel primario y luego lo puedo hacer este ya normal los bordados, ¿no? que se trabajamos que se trabajan ya en el nivel secundario más o menos, entonces, pero desde iniciar comenzamos con la técnica del cocido, ¿no? al usar esa técnica la niña y el niño pasará la lana, cordón o mayormente pasadores a través de las perforaciones hechas en una figura dibujada de cartón o de madera. el movimiento se realiza de forma vertical de arriba hacia abajo, ya, de preferencia es de forma vertical de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, siempre teniendo, dándole, tratando de hacer énfasis en ello, ¿para qué? porque ahí le estás apoyando ya al niño cuando al momento va a escribir, el niño escribe de izquierda a derecha de arriba hacia abajo, igual cuando comienza sus trazos siempre debe iniciar sin motivarlo para que lo haga de esa manera, cuando hace la técnica del cocido también de arriba hacia abajo en forma vertical de izquierda a derecha para que ya vaya teniendo esa noción para la escritura. La técnica del trenzado o enrollado, esa técnica consiste en cortar el papel crepe en tiras y se enrollan de manera de rollitos o cerrullos a lo largo y se utilizan para formar prensas que se realizan en los dibujos pegándolo o pega con goma sobre el papel en base de plástico, latas, entre otros. Primero comenzamos como ahí podemos ver la tortuguita solamente enrollando. lo primero que tiene que hacer es el niño es enrollar y pegar sobre la línea luego ya puedo yo trabajar más adelante el trenzado que es de dos ¿no? y luego el trenzado de tres que ya me va a servir cuando quiero decorar por así mis latas por alguna fecha por una actividad ya lo voy a hacer hasta de tres pero primero comenzamos con uno enrollando uno luego haciendo la trenza de dos con dos papeles con dos tiras con dos rollos y luego ya con tres y puede hacer sus trenzas así como hacemos el cabello ¿no? pero es un proceso no es que el de frente le mandemos hacer la trenza de tres sino tiene que ir paso a paso el petateado o algunos también siguen conociendo como la técnica de la trenza ¿no? pero más que trenza es insertar uno con otro ¿no? esa técnica consiste en doblar a lo largo una cartulina de construcción con una medida de una pulgada de ancho la cual se recorta en tiras ¿no? debemos de cortar en tiras los papeles iguales y ir trenzándolos o ir insertándolos unos con otros y lo que podemos hacer es este también podemos trabajar con hojas de colores podemos trabajar este con papel periódico ¿no? haciendo las tiras para hacer los petates cuando ellos van a hacer su lecto escritura ¿no? pero podemos hacer así con ellos ya comenzar a trabajar pero no todo un gran petate gran petate lo haces lo puedes hacer pero tú pero un niño de tres de cuatro años de cinco aún no a no ser que ya llegue a primaria y el solo pero ya podemos comenzar haciendo este petateado con pocas piezas de poco en poco e ir agrandando ¿no? y eso les ayuda bastante lo que es en cuanto a la concentración les va a ayudar ¿qué está buscando? piensa ahorita sale ahorita sale un momento por favor apágame los audios Marlene apágame tu audio por favor gracias tenemos el modelado ¿no? con esa técnica es posible valorar el grado de autorreconocimiento corporal que posteen los niños porque desde muy pequeños ellos y ahora también cuando nosotros trabajamos la psicomotricidad les decía que después que termine la psicomotricidad después que el niño realizó sus movimientos puede moldear el movimiento que más le gustó hacer ¿no? entonces ahí el niño ya se va a ir reconociendo su parte corporal que es lo que tiene si tiene brazos si tiene piernas si tiene ojos ¿no? y qué importante contribuye a la motricidad fina y también a la gruesa le da nociones de forma de tamaño de altura ¿no? y desarrolla bastante lo que son sus sentidos ¿no? sus sentidos porque las texturas le ayudan y eso todo como dice llevamos a nuestro cerebrito ¿no? esa información muy bonita es esa técnica del modelado y cuando hay niños que tienen desarrollan esa habilidad y esa destreza y lo hacen precioso hermoso ¿no? el año pasado el antiaño pasado me llegó un niñito para cinco años casi al término del año faltando dos meses más o menos para que culmine se venía de de provincias se había trasladado y y y lo aceptaron así y este niño tenía mucho le encantaban los cars todos esos tipos de carritos los cars no sé si ustedes lo conocen los cars esos dibujitos de los carritos de los carritos rojos cinco años y te hacía todos los carritos de diferentes tamaños y modelos tan similares a la imagen ¿cómo había desarrollado esa esa noción de poder trabajarlo de moldearlo de colocarle cada detallito ¿no? entonces es muy bonita esa técnica la técnica de lanzarte es entregar a los niños de tres años los pasadores ¿no? cordones pasadores gruesos ya cuando están en cinco años podemos trabajar la lana el el pabilo ¿no? entonces para que ellos introduzcan fideos cereales sorbetes las cuentas ¿no? las cuentas de colores ¿no? las cuentas de colores en tres años siempre es bueno darle las cuentas de colores grandes y ya cuando tienen cinco años ya podemos utilizar las pequeñas pues hay que tener mucho cuidado porque ellos tienden a llevarse a la boca y pueden atorarse ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con eso también este los sorbetes ¿no? yo les hacía este cinco años a cortar sus sorbetes por el día de la mamá ¿no? entonces siempre buscarle un motivo buscarle por el motivo por qué tienen que hacer ¿no? les decía ven el día de la madre si viene ¿qué les gustaría regalar a su mamá? y comenzaban ahí que le quieran regalar el carro que le quieran regalar la casa que le quieran regalar el perfume ¿no? pero ustedes ¿qué les pueden regalar? ¿qué pueden hacer con sus manos si les pueden regalar ¿no? y a veces este uno les da la motivación y les dice mire yo tengo aquí unos sorbetes ¿qué podemos hacer con los sorbetes? ¿no? entonces y comienzan a cortar los sorbetes y van a hacer con el pavilo y hacen sus collares para sus mamás ¿no? con el sorbete y a veces utilizando diferentes colores y ya cuando como dice cuando ya tienen cinco años seis años utilizando los patrones ¿no? el patrón de uno patrón de dos de tres ¿no? rojo azul rojo azul amarillo amarillo rojo verde amarillo rojo verde estoy utilizando los patrones y también ya estoy llevándole la mira a matemática estando trabajando las técnicas también podemos usar los fideos yo casi no soy de trabajar con alimentos pero hay personas que sí lo hacen ¿no? y yo respeto cada uno tiene su manera de pensar y de ver cada cosa yo soy muy respetuosa con los alimentos muy respetuosa con los alimentos ¿no? pero se puede trabajar con el fideo con algunos cereales mayormente yo las trabajo con lo que es en cuanto las cuentas y los sorbetes los sorbetes ¿no? para hacer esa técnica de saltado y eso mucho también ayuda a desarrollar la motricidad fina la concentración ¿no? ya cuando hacen como les decía los patrones colocar el rojo al azul el rojo al azul felices ¿no? y a veces jugando ¿no? yo siempre he tenido mis cuentas en el salón y ahí cuando ellos cogían todos me hacían los collares y tenía todos los collares ahí colgados entonces pero hay que motivarles a ello ¿no? y valorar ese trabajo ¿no? a veces no valoramos ese trabajo que ellos lo hacen con tanto amor ni sus dibujos y cuando sus dibujos deben ser los más valorados bien la técnica de en cuna es precioso trabajar en cuna ¿no? para trabajarlos en papelotes en hojas ¿no? utilizamos las témperas y vamos y vamos a dejar las huellitas del estampado iniciamos primero con la técnica de la mano de los pies ¿no? y también podemos esa técnica utilizar para algunas fechas especiales ¿no? por decir en una oportunidad trabajé ello más que todo en los niños de tres años que son los papás que más se emociona ¿no? les hice a los papás ¿no? este los niñitos dejen sus huellitas con con la pintura este textil y sus huellitas en sus unos polos blancos y feliz día papá y los papás emocionados porque esa huella les queda les queda como recuerdo de muchos años ¿no? también podemos trabajar en esa técnica del estampado podemos hacer nosotros mismos nuestros huellitos utilizando las taparroscas utilizando el microporoso el corospum también podemos este utilizar en los conos de papel higiénico para realizar diferentes estampados ¿no? también se puede trabajar con este con algunos alimentos ¿no? este con la zanahoria con el limón y van a quedar diferentes estampados ¿no? y podemos trabajar en el estampado con varios con varios materiales y se trabajan diferentes tipos de estampados ¿no? con las hojas de las plantas recientes o que el estampado de las huellas digitales ahí les voy a enseñar a hacer las huellas digitales con las huellas y luego formar animalitos tenemos la técnica de la dactilopintura ¿no? que el niño tiene témpera diferentes fichas primero es libre libre ¿no? donde va a dejar sus huellitas con los colores que él escoja ¿no? primero es libre toda la hoja libremente ya cuando ya el niño poco a poco va avanzando en sus etapas recién le vamos a colocar imágenes para que él lo pueda hacer al borde luego dentro de la imagen ¿no? y el niño también puede hacerlo dentro evitando salir pero todo esto es un proceso primero tiene que ser libre utilizar sus deditos ¿no? y siempre es bueno en cada técnica que uno usa siempre colocar las normas de convivencia ¿no? las normas de convivencia hoy trabajamos con témpera ¿para qué me servirá la témpera? ¿qué es lo que voy a hacer con la témpera? ¿cómo lo voy a usar? que ellos mismos se vayan diciendo sus propias normas de convivencia ¿no? para que no se ensucien para que no manchen al amiguito la amiguita ¿no? entonces hay que colocarles las normas de convivencia y poder trabajar con ellos la técnica del punzado ¿no? colocar el tecnopor y si no tiene tecnopor yo colocaba las toallas debajo encima sus hojas primero 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 el punzado libre ya luego el punzado con imágenes ¿no? punzar donde están los puntitos establecidos y luego retiran y a veces bien se queda haciendo más punzado o bien puedo retirar la imagen haciendo el recorte con los dedos y luego puedo colocar debajo un papel de color y ya tienen este la técnica más creativa y y qué importante la técnica de unir puntitos siempre vamos a trabajar por lo más fácil a lo más difícil ¿no? comenzamos a hacer acá colocar puntitos y ellos que comiencen a unir y más adelante ya le vas a dar puntitos para que unan formando ya este objetos una casa un carro un tren entonces ellos van a unir puntitos y van a ir formando ya diferentes objetos pero tenemos que comenzar con lo más fácil primero la técnica de pintar ¿no? la técnica de pintar con la témpera ¿no? que el niño pueda coger de manera adecuada pero eso todavía lo hace a partir de los 5 o 6 años en adelante pinta ya utilizando correctamente el pincel ¿no? con la témpera de su agrado ya no se sale de la línea pero esto lo va a usar más adelante la idea es que cuando inicie puede iniciar con una libre pueda usar su pincel a libre creatividad luego ya le pondrás imágenes grandes donde el niño todavía con el pincel grueso va a pintar se va a salir de la línea luego ya vas a ir colocando por decir a un inicio puedo trabajar solo con una manzana con una pera ¿no? y más adelante ya puedo por decir colocarle un árbol una casa y ya va comenzar a usar dos colores la imagen ya es un poco más reducida entonces voy a ir trabajando de esa manera de poco a poco ya cuando llega a nivel primario ya solito con la témpera va a poder realizar diferentes imágenes y que precioso lo hacen cuando ellos siguen los procesos tenemos otras técnicas más como es la técnica del dibujo ¿no? el dibujo con el lápiz el dibujo con la tiza y que otras cosas más hay ¿no? y las que están en provincia me dirán uy a veces hasta con las plantas también ¿no? con los colores de las plantas para dibujar evitando poco a poco van a dibujar evitando salirse de la línea van a dibujar como ya está aquí pero para eso tienen que pasar todos los procesos del garabato esas etapas del garabato el puntillismo la técnica del soplado que ahí vemos los mostritos ¿no? eso se trabaja con la témpera y la técnica del soplado el puntillismo que podemos usar primero tiene que ser la dactilopintura luego llegamos al puntillismo donde van a trabajar con el con el hisopo pero para ello tiene que pasar un proceso ¿qué les parece las diferentes técnicas y aún hay más? aún hay más son muy interesantes me ayuda bastante ¿ustedes sabían la diferencia muy hermosa entre el rasgado y el trozado? no mis la verdad no muy bonito misa y sobre todo la técnica que de adentro de afuera hacia adentro el rasgado los deditos o sea todo ese es un proceso todo tiene un fin todo tiene un fin y muy bonito misa y todas esas técnicas se quedan malvilladas y aún las que vamos a aprender y eso estamos también por lo que ya creo hay muchas técnicas buenas noches me quisiera hacer una pregunta es lo que es lo que así es carmelina así es dime Ana mire este quería hacer una consulta yo por ejemplo tengo una sobrina que tiene tres años ya y hoy día le he visto que ha pintado con plumón grueso un dibujo que le ha dado su mamá ya pintado en cuadro pequeñito y el dibujo grande y ella la ha pintado muy bien pero con plumón grueso o sea no le gusta crayones plumón grueso y la ha pintado muy bien dentro del marco todo y me dice que a ella le gusta pintar con plumones y con témperas como está haciendo pero ahorita yo he visto la variedad que hay y el inicio que hay o sea que si hay niños así y están en tres años ya no es necesario que se hagan las demás técnicas eso me pregunto mi consulta o cómo sería lo que pasa es que a veces nosotros los parametramos a los niños los parametramos en el sentido de que ya le das la imagen y el niño tiene que pintar dentro de la imagen entonces no permites que el niño desarrolle su creatividad lo primero que tenemos que estar hoja blanca excelente yo excelente a mí personalmente como yo digo cada uno va a ver diferentes estrategias yo te puedo decir a mí por decir yo acostumbrada de tres años plumones jumbo mi estuche grande de plumones jumbo me olvido de lápiz me olvido de borrador yo no pido en tres años por decir este lápiz borradores no 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 les pido y las mamás ya saben hojas grandes las A3 las A4 es la mitad las A3 más grande el doble ya mis plumones de colores jumbo porque los niños en tres años cuando inician y ya no hay punta de plumón y no me dura entonces yo pido estuches por eso ¿por qué? porque yo en un inicio le doy la hoja que el niño solo comience a hacer sus trazos libres que dibuje solo lo que le salga entonces ¿qué está haciendo ahí? está desarrollando su propia creatividad está haciendo como les digo el niño tiene que ser protagonista de su aprendizaje el niño cuando aprende a ser creativo cuando él mismo le viene a su mente y quiere dibujar eso quiere dibujar una otra cosa pero si tú le das la imagen la imagen que él solamente se parametra en eso en la imagen que tiene que pintar dentro que no tiene que salirse de la línea y a veces es más la presión de los papás la presión del papá que dice no no te tienes que salir de la línea y si su hijo hizo eso el papá mi hijo mi hija pinta bonito ¿y dónde quedó la creatividad del niño? ¿dónde está? ¿dónde está la creatividad del niño? no le estás desarrollando la creatividad del niño pero el papá se emociona el niño se siente feliz porque sabe qué está haciendo y siempre va a coger imágenes y va a pintarlas yo lo recomendable es que le des la hoja que les dé sus plumones gruesos porque lo ideal es sus plumones gruesos que dibuje libremente no le digas qué es lo que va a dibujar que él solo comience a explorar excelente busque un niño es creativo un niño es hábil pero muchas veces nosotros mismas como personas adultas los parametramos a nuestros niños queremos que ya dibujen perfectamente queremos que ya escriba y decimos no bien si ya escribió mi niño a los 4 y 5 años la mamá es orgullosa es feliz y donde donde quedó su creatividad donde quedó la información que tiene que enviar el cerebro porque los niños no desarrollen porque los niños no quieren dibujar no quieren escribir porque se cansan se aburren porque hacen a presión lo que las maestras o el padre de familia le dicen hay que permitirle que el mismo niño desarrolle su creatividad sea libre de dibujar ahora si tú quieres motivarle a ese niño oye el día de hoy nos hemos ido al parque ¿qué hemos visto en el parque? ¿por qué no dibujamos juntas? para la miss que me consultaba no nos quiere dibujar ¿qué te gusta hacer? ¿qué quieres hacer? nos hemos ido a tal lugar ¿por qué no dibujamos juntos? yo voy a dibujar lo que a mí me gustó en el paseo o lo que vi o lo que observé en la película o lo que busco algo que le haya llamado la atención y tú dibujas lo tuyo y yo dibujo lo mío luego me cuentas y yo te cuento ¿qué estoy diciendo? estoy motivando estoy incentivando que mi niño dibuje pero le estoy dejando a su libre creatividad yo no le voy a decir mira los hemos ido al parque vamos a dibujar árboles vamos a dibujar flores no que él recuerde que él busque su creatividad a la manera dime Noemí Noemí ¿estás levantando la mano? sí sí buenas noches disculpe este es muy cierto ¿no? porque de acuerdo a la edad uno tiene que ayudar a que el niño desarrolle su creatividad ¿no? a veces los padres exigimos pero nos damos cuenta cuando los hijos por ejemplo están en la universidad yo tuve la experiencia de conocer un joven que una vez me dijo él llevaba el curso de diseño gráfico me dijo me han pedido que dibuje y no sé dibujar o sea ya era un joven de 19 años que no sabía dibujar y me dijo este es porque mi mamá nunca me dejaba que dibuje o que me logre las pinturas las témperas o que decía que todo lo ensucio entonces me di cuenta que importante es que los padres ¿no? tenemos un espacio en los niños para que ellos puedan desarrollar su creatividad y así ayudarlos a que cuando ellos sean adultos pues puedan y vemos en el colegio muchos a los alumnos lo que hacen ahora imprimen hojas o calcan pero no dibujan y si no dibujan es porque uno tienen flojera o no tienen ¿no? les falta desarrollar su creatividad entonces es importante que desde pequeñitos sea la edad cual sea ellos aprendan a experimentar y no impongamos pensando que está feo que está deforme que está mal no sino una raya un circulito pues tenemos que aplaudir a nuestros niños porque es un proceso ¿no? algunos tienen un desarrollo más rápido otros más lentos otros como usted explicó en la clase se desarrollan en otras áreas ¿no? pero siempre alentarlos y buscar que ellos pues se desarrollen porque el arte ayuda ¿no? al sistema neuronal también ayuda un montón para poder aprender a leer escribir conforme ellos van haciendo sus dibujos también van a aprender a escribir a veces la mamá después nos quejamos ¿por qué mi hijo tiene mala letra en la escuela? entonces tendríamos que pensar en todo eso muchas gracias sí qué importante ¿no? si no me trabaja todas estas técnicas antes de la escritura estábamos perdidos pero si trabajara todas estas técnicas esta variedad y uno me tiene que estimular incentivar al niño nada por presión acá no me tengo que lucir que mi hijo escribe que mi hijo uy ya tiene 5 años mame mi mamú no es que estimula que desarrolle ¿no? como mamá un espacio en la casa coloca un papelógrafo y ahí que el niño dibuje y vaya pegando ¿no? dale su espacio dale su espacio así sea un papelote ahí o una cartulina de color y ahí por decir dibuja el niño pégalo ahí tu dibujo y que todos vean tu dibujo apláudele por ese dibujo mínimo que hice yo todos los días tengo mis niños de 4 años este año y todos los días lucho con los papás y les digo yo quiero que si un niño me escriba él solo que no me copie yo quiero ver su nivel de escritura déjenos y me cuesta porque el papá el papá lo que quiere ver es que su niño pero en tal colegio o tal este ya están escribiendo mami mismo y no que lo voy a hacer saltar de tapa no entonces hay que permitirle poco a poco déjenlo que el niño escriba libre así sea un palito o una bolita poco a poco va este pasar esas etapas hasta lograr todas las etapas de la prescritura dime Carmencita mis buenas tardes le levantamos la mano vamos a también usar nuestras normas al que te haya levantado la mano yo le voy diciendo Carmencita dime Carmencita yo tengo mi hijita de 5 bueno ya tiene 6 añitos y revisando su folder de 3 años yo lo guardo encontramos un dibujo con ella que había hecho un palito y que supuestamente era ella y y revisamos su dibujo que ha hecho ahora ¿no? que es mucho más que es mucho más visible ya porque ella dibuja mejor y vimos la diferencia entre ellas y en realidad es algo muy bonito porque primero se incomodiste ¿no? un garabato para ellos es es un dibujo de ellos ¿no? pero ahora comparando con ese dibujo es este ya es mucho mejor y ya bueno a mi hija le encanta dibujar y y yo le dejo que dibuje que agarre sus colores sus plumones ella tiene todo a la mano ¿no? y en eso sí vamos mejorando ¿no? por eso como yo le digo con mi niño de que yo trabajo en las mañanas que es de segundo grado él no le gusta dibujar no quiere tiene miedo que no que me sale mal que no sé que siempre pone alguna excusa ¿no? y en eso creo que hay que motivarlos a los niños que dibujen y que ellos mismos crean su imaginación porque ellos ellos tienen que imaginar como yo le digo a mi hija yo no sé dibujar ¿por qué? porque yo calqueaba ¿no? hasta ahora ¿no? a veces no puedo un dibujo y como no lo calqueo pero yo no quiero que tú seas así hija yo quiero que tú dibujes que tú misma dibujes entonces ¿qué es lo que hace? te agarras y pones a dibujar porque si tú te pones a copiar otro dibujo no vas a aprender le digo ya mamá y ella se pone a dibujar y dibuja y me hace esos dibujos bien bonitos bueno eso quería contarme sí qué bien es decir lo importante es motivarle ¿no? yo te sugiero Carmen con el niño que tienes apoyando que dibujes con él busques un una motivación algo que a él le gusta o algo que él viene y te cuente entonces esa sea su motivación para que le invites a dibujar invítale a dibujarle ¿qué te parece si tú y yo o mirar algún programa algo ¿no? y de ahí partir ¿no? invítale a dibujar ¿qué tal te parece si tú y yo dibujamos? yo tampoco sé dibujar ¿no? y motivarle poquito a poquito así haga un dibujo al otro día va a aumentar hasta que le guste ¿no? algo pasó ahí bien luz está luz Delia cuéntame luz Delia profesora buenas noches y compañeras también estoy ingresando de aquí Tacna ciudad Tacna ay qué lindo Tacna hoy hemos estado de aniversario wow quiero comentar quiero comentarle alguna experiencia que tuve yo recién estoy estudiando para educación lo que es que selección de manera para auxiliar pero antes he trabajado he tenido esa experiencia con los niños de dos años la profesora a quien le estaba apoyando con los niños trabajamos cada día diferente por ejemplo un día nos hacía solamente le pedíamos a los papás que cada papá tenía que traer una caja forrada con papel de regalo bien con goma ¿no? que lo pasaran y lo trajeran cada uno y había un tiempo que le dábamos las cajas y le dejábamos el salón está vacío solamente hay cajas cada niño tiene una caja y esperar mirarlos tan solamente observarlos qué iban a hacer y cada uno algunos se metían a la caja otros empezaban a pelar rasgar y lo pelaban todita la caja y era un día el otro día colocábamos en todo alrededor del pared para cada uno le colocábamos papelotes a su alcance a su altura ¿no? que le entregamos ahí lo colocábamos también los plumones y ellos cogían y dibujaban lo que ellos querían y algunos dibujaban por ejemplo con dos años dibujaban se parecía a una personita y le decíamos ¿qué has dibujado? y no se explicaba que era su mamá que era el perrito pero ahí no lo podía ver nada no entendía pero ellos sabían qué es lo que dibujaban exacto ellos saben y otro día trabajábamos por ejemplo con témperas témperas lo colocábamos en la mesa ahí están con su sí a veces en el piso también igualito los papelotes en el piso y las témperas le poníamos a veces ya dejando a su libertad ¿qué iban a hacer? y otros agarraban con toda la mano y lo estampaban ahí y otros con el dedito y ahí empezaban a hacer lo que ellos querían y la profesora siempre me decía hay que dejarlos que ellos experimenten que ellos trabajen y después le preguntaba ¿qué has hecho? y empezaba a explicar porque las témperas le dejamos de todos los colores y algunos ya decía este es su pasto esta es la casa decía este es el árbol acá está mi mamá y así empezaban a mirar y así una experiencia para mí lo que usted hoy nos está enseñando es algo que la profesora yo lo he experimentado ¿no? y yo lo apoyaba y he aprendido también con ellos y es verdad que es muy bueno dejarle porque yo también tengo una hija tiene ahorita nueve años desde pequeñita y en la segunda siempre me encontré una vez con una profesora y me dijo no le pruebas me dijo a veces quieren ellos cortar dibujar pintar y lo dejé y hasta ahorita le gusta la pintura o sea le gusta pintar a veces agarra tempera y está pintando y le hace bonito porque a mí no me sale yo no entiendo difícil para mí pero ella y eso es algo que nosotros tenemos que permitir a los niños ¿no? darle ese eso sería todo profesora compartirles experiencia eran niños de dos años eran pequeñitos profesora gracias gracias Luz Delia así es ¿no? es una experiencia y mira no solo está desarrollando su creatividad su imaginación también está desarrollando su lado socioemocional ahí podemos observar que está desarrollando su lenguaje ¿no? al comunicarse al expresar que está desarrollando su lenguaje y qué importante es que uno les estimule les guíe y les deje que ellos mismos sean los protagonistas de su aprendizaje y eso nunca lo voy a decir siempre lo digo tiene que ser el niño protagonista de su aprendizaje ¿no? entonces eso es muy importante las témperas ¿no? a veces nosotros no queremos y más las mamás que no quieren que se ensucie por decir cuando a mí me decían los días martes que usted va a trabajar por favor que no se ensucie ¿no? y yo le decía lo siento señora pero acá se viene a aprender lo siento y todos me tienen que los días martes deben traer un polo de papá un polo de mamá el que tengan en casa que ya no lo usen ustedes déjenlo para que ellos luego se pongan encima y puedan libremente explorar se ensucian su polito luego se sacan lo llevan y lo lavan y el siguiente martes otra vez en la mochilita ¿no? entonces hay que darle también un poquito al papá la manera de de ayudarles ¿no? porque ellos se desesperan porque el niño no quiere que se ensucie y eso es lo que nos sucede ¿no? desde el momento que el niño gatea pues no le dejas gatear porque se ve ensuciar no le dejas explorar con la témpere porque se ve ensuciar ¿no? entonces y ahí restringimos su aprendizaje de nuestros niños bien cuéntame Norlin mis buenas noches quería hacerle una pregunta sobre la escritura mayormente a los cuantos años les enseño a escribir o a leer ¿en primaria ya es o sigue siendo inicial? yo le comento porque tengo una hermana de 5 años y pues voy a ser sincera pues yo quiero que sepa leer quiero que sepa escribir quiero que sea un poquito más avanzada así le trato de motivar en eso y bueno sí ya ha tenido resultados y en verdad yo me encuentro feliz cuando algo te sale bien te encuentro feliz sí y también quería saber a qué edad así sí así es Norlin es cierto ¿no? por eso decía ¿no? la mamá es el papá quien esté se emociona cuando su hijo lee pero nos olvidamos de las etapas que tiene que pasar el niño pasa por etapas de la escritura pasa por las etapas primero el niño tiene que dibujar tiene que hacer las diferentes técnicas tiene que desarrollar su psicomotricidad gruesa su psicomotricidad fina en todas estas técnicas para luego recién llegar a la escritura ¿no? y la escritura es libre no es libre que el niño solito comience a escribir la idea no es que le dictes ah ni mal ni nada no es libre al niño hay que dictarle directo la palabra a mis niños de cuatro años yo les digo a ver este que hemos hecho el día de hoy que han dibujado cuéntenme lo que han dibujado escriban lo que han dibujado y debajo su dibujo ellos escribe salté este corrí ¿no? cuando hacemos psicomotricidad corrí ahí no dice corrí ahí hay bolitas palitos pero esa es su primera escritura pero ¿quién lo está haciendo? el niño solo yo le digo a las mamitas no mamita olvídense de las sílabas olvídense de las de las sílabas ¿ya? por favor me dicen al niño directo la palabra que el niño aprenda primero la palabra y eso hemos visto en las clases anteriores las etapas ¿no? primero la palabra luego van a ir con los golpes de sílabas luego poco a poco y solito van a llegar a la escritura y se les va a ser práctico y fácil pero tiene que desarrollar su área de psicomotricidad prima su psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad prima mayormente la va a desarrollar en todas estas técnicas que vamos a ver en este módulo bien chicas les explico algo en este módulo vamos a trabajar en cuanto a las técnicas ¿bien? vamos a desarrollar cada una de las técnicas les había pedido un portadocumentos que es un un folder donde ya vienen sus micas dentro o caso contrario un folder con micas ¿ya? entonces vamos a desarrollar en dos sesiones las diferentes técnicas ¿ya? entonces es bueno que ustedes tengan todas las técnicas y los tengan archivadas ¿no? y en su debido momento lo van a usar entonces su foldercito lo van a forrar o como ustedes quieran y ahí adelante le van a poner técnicas este gráfico plásticas ¿ya? y como hemos podido observar vamos a utilizar diferentes materiales ¿no? vayan juntando lo que son este las hojas de colores papel crepe papel lustre plastilina vamos a usar diferentes tipos de materiales ¿no? los conos de papel higiénico todo ello para desarrollar las diferentes técnicas entonces en la próxima clase vamos a desarrollar las técnicas y ustedes las van a ir archivando en su mica o en su en su portadocumento entonces a la última clase van a tener ya listo su trabajo de moda ¿ya? entonces vamos a ir desarrollando cada una de las técnicas y también luego vamos a desarrollar en cuanto este en cuanto al dibujo ¿no? les voy a pedir eso del dibujo que hemos visto de del garabato ¿no? controlado el garabato descontrolado ustedes lo puedan este en la primera hoja de su de su folder colocar ¿no? las etapas del dibujo y ahí colocan cada uno ¿no? hacen su su un cuadradito y hacen su garabato y ahí le ponen este etapa del garabato controlado descontrolado la etapa del garabato controlado la etapa del garabato con nombre para que ustedes sepan y luego más adelante vamos a ver cuando un niño dibuja con qué colores usa qué significado tiene por qué dibuja a ese lado al otro lado vamos a ver todo en cuanto a ello pero vamos a comenzar con las técnicas así que chicas el próximo el próximo sábado vamos a desarrollar muchas destrezas haciendo las diferentes técnicas ya ya les voy este enviar los materiales pero de antemano les voy diciendo que junten los diferentes materiales que puedan tener en casa ¿no? como los conos las piedritas hay unas y los que están por por las diferentes partes de nuestro Perú querido hay unas piedras hermosas ¿no? unas piedras hermosas para pintarlas ¿no? entonces pueden usar ello también ¿no? vamos a hacer este la plastilina vamos a elaborar la plastilina y para que ustedes también puedan enseñar a sus pequeños ¿no? porque yo por decir con mis niños nosotros mismos a inicio de año elaboramos la plastilina y la plastilina que elabora no se es decir te dura te dura un buen tiempo ¿no? entonces lo usaban a diario las guardaban mientras que la conserves perdure y diferentes colores entonces vamos a trabajar ello entonces todos los materiales que más o menos han observado lo van a ir juntando lo que sí les voy a pedir son imágenes ¿ya? como yo les digo cada uno es libre de su creatividad ¿ya? entonces yo no voy a decir hoy día hacemos la mariposa y en la mariposa todos vamos a ser rasgados no cada uno va a usar su propia imagen entonces en una hoja vos diferentes imágenes ¿no? de frutas de verduras de animales así como vieron el caracol entonces diferentes imágenes puedan tener para que utilicen ahí las diferentes técnicas que vamos a ir desarrollando a ver ¿alguna consulta chicas? sí mis buenas noches nos va a compartir las diapositivas sí les voy a compartir las diapositivas el día de mañana seguro que les van a hacer les van a hacer llegar las diapositivas y también les van a hacer llegar la grabación muchas gracias mis no te preocupes ¿alguien más? ¿alguna consulta? sí mis yo una consulta ¿cuántas imágenes más o menos vamos a necesitar? por el momento tengan cinco imágenes de acuerdo a cómo vamos a ir desarrollando y vamos a ver la necesidad ya pero para iniciar el día sábado con cinco imágenes mis sí vamos a trabajar este en este módulo vamos a trabajar todas esas técnicas ya o sea nosotros tenemos que tener todos todos los materiales para que en cualquier momento usted nos dice vamos a hacer tal cosa y tenerlo todo listo no 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 les digo que vayan juntando desde ya pero ya les voy a enviar cada semana la lista de materiales ya les voy a enviar la lista de materiales de acuerdo a las técnicas que vamos a ir desarrollando pero es bueno que les digo desde ahora que vayan juntando sus materiales porque a veces por decir los conos de papel higiénico los botamos ¿no? y cuando sabemos que lo vamos a usar y el día que yo les pido uy ¿dónde es el cono? es a ellos ¿no? por decirlo desde algunos que están en provincia y unas piedras hermosas donde se puede pintar entonces si usted va a salir algún momento por ahí ya lo puede ir teniendo esas piedritas ¿no? ya lo puede ir adquiriendo las piedritas ¿no? palos de helado palitos de helado también también ¿no? también todo lo que siempre mire una maestra una auxiliar de educación inicial primaria debe tener su caja de materiales su caja de materiales eso es empezamos entonces a partir de la otra de la otra clase en la otra clase vamos a hacer vamos a desarrollar las diferentes técnicas a mí muy amable gracias ok entonces en la en el que sea el próximo sábado tendremos que tener los dibujos sí sus dibujos los dibujos los cinco los cinco dibujos tenemos que tener para poder trabajar el próximo sábado claro pero no solo vamos a trabajar con los dibujos vamos a trabajar con otros materiales pero hay algunas técnicas que vamos a usar los dibujos y cada uno va a escoger su dibujo libre ¿no? su dibujo libre qué es lo que en qué dibujo lo quiere hacer ¿no? los dibujos pueden ser igual al niño los dibujos puedan ser animalitos frutas claro animalitos frutas verduras ¿no? lo que a usted a usted le agrade porque al niño tampoco no le vamos a dar al niño por decir cuando uno le da imagen tiene que darle variedad de imágenes por eso la idea es que el mismo niño dibuje y el mismo niño puede desarrollar su técnica nosotros al niño le vamos a brindar una imagen le tenemos que brindar variedad de imágenes porque al niño no todos les gusta esa imagen y no podemos imponerle a lo contrario tenemos que darle variedad para que ellos escojan a su gusto yo cuando trabajaba las gráfico plásticas con ellos llevaba cinco o seis modelos y ellos libre de escoger en esos dibujos haremos el rasgado entonces ¿qué más hicimos? todos esos haremos ¿no Miss? así es nos vamos a desestresar ya no y vamos a desarrollar nuestras habilidades profesora incluido puede ser los personajes animados claro pero de preferencia que no sea muy compleja ya porque al momento que trabajas por decir el rasgado y si tiene es muy complejo se te va a dificultar el trabajo ¿alguien más? ¿alguna consulta? yo mismo sí cuéntame buenas noches yo creo que mejor sería que usted nos envíese las imágenes y nosotros ya escogemos cuál de ellos para poder hacerlo mejor ya yo de todas maneras yo les voy a compartir algunas imágenes pero yo de todas maneras les sugiero también ustedes a su gusto puedan tener sus imágenes ya de que les voy a compartir les voy a compartir imágenes una consultita sí díganme profesora esos cinco dibujos que vamos a hacer los podemos ir trabajando un ejemplo que yo dibujo de repente una tortuga y lo haga con el papel rasgado que lo tengo listo o tengo que tener el dibujo en blanco o sea dibujo no el dibujo en blanco todos lo vamos a trabajar en clase y vamos a ir explicando cuál es este para qué sirve vamos a ir este observando qué nos va a ayudar a desarrollar lo vamos a trabajar en clase las diferentes técnicas lo vamos a trabajar en clase ya prometo ay ya o sea profesora se refiere a esos dibujitos por decir como el caracol ¿no? que se emplea así ¿no? las imágenes en blanco en blanco en blanco ay ya ya mira así es ahora profesora otra consultita y si el niño lo dibuja sería mucho mejor ¿no? exacto exacto yo como les comento yo a mis niños cuando trabajo ello yo les pido que ellos mismos dibujen que ellos mismos dibujen y que ellos mismos libremente puedan rasgar puedan hacer su embolillado ¿no? puedan punzar en su propia imagen que ellos han dibujado pero mayormente por si hay punzado lo trabajamos todavía a los 5 años que el niño ya dibuja se ve más clara sus imágenes sus dibujos ¿no? bien chicas el día de hoy hemos culminado hora exacta hora exacta y este listas preparadas para el siguiente sábado tengan sus materiales ya y vamos a conocer las diferentes técnicas la vamos a desarrollar y la vamos a ir colocando en nuestro folder y ya vamos a tener listo ¿no? bien chicas gracias por su atención prestada gracias por sus intereses y hay que seguir aprendiendo seguir aprendiendo cuanto más aprendemos más podemos enseñar bendiciones muchas gracias mis bendiciones compañeras bien chicas